Hay unos tejidos en la boca que están adheridos principalmente al labio superior y a la lengua. Son conocidos como frenillos. ¿Qué pasa cuando estos frenillos están muy cortos? Normalmente nos traen algunos problemas. Por ejemplo, el frenillo de la lengua cuando es corto no nos deja hablar bien, no nos deja sacar la lengua y a los bebés incluso no los deja alimentarse bien. ¿Quieres ver esta información? Acompáñame a ver este video. Los frenillos cortos labial y lingual son tejidos que al momento de que nace el bebé no alcanzaron a separarse por completo de las áreas donde deberían separarse. Por ejemplo, el frenillo lingual se queda muy adherido a la base de la boca. Este frenillo está unido en la parte inferior de la lengua hacia la base de la boca. Todos, absolutamente todos, tenemos ese frenillo. Pero hay personas que lo tienen muy corto y ese frenillo mantiene la lengua casi sin movimiento. A esto le llamamos anquilosis lingual. Si tú quieres sacar tu lengua y tienes un frenillo corto, no te va a permitir que la saques más allá de tus dientes. O si intentas con la punta de tu lengua tocar el paladar y tampoco lo puedes hacer, eso es que tienes un frenillo corto. Esa falta de movimiento de la lengua normalmente te hace que no puedas hablar bien, que puedas decir ciertas palabras o ciertas letras o a veces no puedes incluso comer bien o hacer otras actividades que normalmente hacemos con la lengua. O en los bebés incluso les va a pedir amamantarse normalmente. Entonces es ahí la importancia de que este frenillo corto nos va a causar problemas ya sea desde que somos bebés o más adelante en el futuro. Bueno, pues es importante revisar la boca de los bebés y ver que ese frenillo, que como les decía, todo mundo lo tenemos, que no esté muy en la punta de la lengua. Debe estar un poquito más atrás, casi en la base de la lengua. Y tienen que ver que el bebé tenga libre movimiento de su lengua. El bebé para mamar libremente tendría que poner la punta de su lengua sobre la encía de la mandíbula en la parte anterior, donde irían los dientes de enfrente de abajo, si es que aún no le salen. Ahí en esa parte él tiene que poner la punta de su lengua. Si no logra hacerlo, entonces va a ser difícil que él pueda succionar. Si tú crees que tu bebé tiene ese frenillo corto porque lo estás viendo muy en la punta de la lengua, es importante que lo lleves con tu doctor y él decidirá qué se puede hacer. Pero hay muchos bebés que crecieron así y llegaron adultos. Porque hay personas ahorita ya de adultos que tienen ese problema. Batallan un poquito para hablar bien, se les nota que no pueden decir ciertas palabras o ciertas letras, pero igual se han acostumbrado a vivir de esa forma. Hay personas que incluso les recomendamos quitarse ese frenillo, pero dicen no, he vivido toda mi vida así y prefiero así quedarme. Aunque pensándolo bien ahora, me encanta cómo hablo. ¿Y por qué no aprendes? ¿Y por qué no vas al lenguaje? ¿Y por qué no te cortas el frenillo? No me importa realmente chicles, me gusta hablar así y creo que es algo único. Entonces todo depende de la persona si realmente siente que le molesta tener ese frenillo de esa forma y podemos nosotros hacer una pequeña cirugía para cortarlo y que pueda la lengua estar libremente. Esta cirugía es muy sencilla porque este tejido es muy delgadito, es muy fácil de anestesiar y es un pequeño cortecito que se hace. No hay ningún dolor y la recuperación es muy sencilla, muy fácil y también sin dolor. Entonces es una pequeña cirugía que te va a ayudar a liberar tu lengua y hacer cosas que antes no podías hacer. Pero bueno, todo esto que hemos hablado es acerca del frenillo lingual, el frenillo de la lengua. Pero como les decía al principio, existe otro frenillo que es el frenillo del labio superior. Este viene desde la parte interior del labio y se inserta en toda la encía y llega incluso hasta el paladar en medio de los dientes de frente de arriba. Hay ocasiones que ese frenillo es muy fibroso y muy grueso y ocasiona mucha presión interna entre las raíces de los dientes centrales superiores. Y esa presión ocasiona que tus dientes se vayan separando. Muchas veces las personas que tienen una separación entre los dos dientes de enfrente de arriba, la causa es el frenillo labial. ¿Qué pasa? Que cuando te haces un tratamiento de ortodoncia, frenos, brackets, como los conozcas, el ortodoncista va a cerrar ese espacio. Pero si el frenillo está ahí adentro, entre las raíces de los dos centrales, ese frenillo solamente se va a presionar, se va a aplastar, muchas veces causa inflamación en medio de los dos centrales. Y con el tiempo, cuando ya te quiten los brackets, esa presión que está causando el frenillo va a ocasionar que ese espacio se vuelva a abrir. Entonces, es bien importante que si tú tienes ese frenillo fibroso entre las raíces de los centrales, sea extirpado. Se elimine por completo desde la base, para que no cause esa presión y no ocasione que tus dientes se vuelvan a abrir una vez que ya los hayan cerrado. Por eso es mejor hacer ese tratamiento antes de que te cierren el espacio con frenos. ¿Cómo podemos ver este frenillo? Nomás nos levantamos nuestro labio superior. Ahí vamos a poder ver esa especie como de pellejito que está en medio y ese es el frenillo. Ese frenillo, les decía, todo mundo lo tenemos, pero hay personas que están un poquito más fibroso y entonces les va a causar esos problemas. Bueno amigos, espero que te haya servido esta información. Si te gustó, por favor, dale like a este video. Compártelo con tus familiares y amigos para que también ellos reciban esta información. Suscríbete por favor a mi canal, dale click a la campanita de las notificaciones y sígueme en mis redes sociales Instagram y Facebook que aquí te las dejo para que estemos en contacto. Por favor, déjame todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto te las voy a responder. Nos vemos entonces en el próximo video. Gracias. Gracias.